La chica explosiva ha pisado, sacó un puente y explotó el lugar Sigue la toma, que salga Me llevaron a la dirección, así que lo hiciste en la buena calle Entonces chica explosiva, porque la atención Sabes que yo te amaba, que no te amaba Si no te amaba, que no te amaba Así que me la hice de mi voz, que se explosiva Voy a explotar, que no fue una lucha Por lo más de eso, chica que explota Mira como rebota, como... como un tranchota ¡Gracias!